Buenas. Oh, qué chévere. ¿A cuál? ¿Cuál cámara? Más del 60% de los agonientes es mujeres. Esa es la forma de localizar la equidad. Desde el gobierno departamental, abramos los espacios para más mujeres. Ya. El departamento de La Guajira, el 57% de su Producto Interno Bruto lo representa la minería. Nosotros vivimos de la minería. ¿Qué va a pasar cuando dejemos de ser mineros? Ay, esto es súper oscuro. ¿Otra vez? Hemos querido fijar un estilo de gobierno, un estilo de gobierno que sea cercano a la gente. Es decir, que sea con los pies en el territorio, no gobernando desde la capital del departamento, sino estando en cada uno de los municipios. Yo insisto en que el desarrollo económico debe ser la base del plan. El desarrollo económico como una plataforma para poder garantizar que las potencialidades que tiene el Chocó se traduzcan en progreso para su gente. Creamos un programa que se llama COMPI, que es la construcción de obras motivadas por la participación integral. Van a ser las obras que nos van a ayudar a recuperar el amor por nuestra tierra, el sentido de pertenencia que tanto se ha perdido. Y estas obras son en alianza con las Juntas de Acción Comunal, pero más que las Juntas de Acción Comunal, directamente con las comunidades. Nosotros vamos a poner los materiales y las comunidades ponen la mano de obra. Por eso estamos trabajando desde ya para atender nuestro hospital universitario, para poder iniciar como una carrera de nuestra universidad, la Universidad de La Guajira. Ya comenzamos en programas de salud, ya tenemos enfermería. El siguiente paso, una vez tengamos hospital universitario, poder tener la carrera de medicina. Con seguridad en el territorio queremos trabajar en tres ejes que son fundamentales. Un primer eje es el tema de seguridad con transformación social. Un segundo eje es el tema de innovación. Y tercero, tema de infraestructura. El primero de enero hicimos el primer Consejo de Seguridad. Empezamos a implementar a generales, a la fuerza pública, las condiciones. Géramos 21 mil millones para mejorar la movilidad y la operatividad en servicio. Por primera vez hemos logrado ir a todos los municipios del departamento del Chocó, con solo tres excepciones que tuvieron que ver con un tema de orden público. Pero trajimos la gente y tuvimos una participación del 100% de los 31 municipios del departamento. Y tuvimos además mesas y metodologías que permitieron la participación de todos los grupos poblacionales. Incluso recibimos un premio de UNICEF. Las mujeres en Colombia ya hacen una transferencia neta a la sociedad de recursos que nadie les reconoce. Podemos comenzar a cometer acciones afirmativas que deliberen horas de cuidado a ellas. Por ejemplo, extendiendo la jornada de nuestros niños y jóvenes. Comenzamos con unos pilotos en dos municipios, el Bagre y el Peñol, para que en la contra jornada los niños aprendan a tocar un instrumento, los jóvenes. Vamos a llegar a la Quinta, la María de la Esperanza, con pavimentación de calles, con cámaras de seguridad, con recuperación de parques. Vamos a fortalecer a los emprendedores. Vamos a llegar volviendo el barrio a un distrito artístico, como pasó en la Comuna 13 de Medellín. En Guajira, el 57% de su Producto Interno Bruto lo representa la minería. Nosotros vivimos de la minería. ¿Qué va a pasar cuando dejemos de ser mineros? Tenemos que comenzar a fortalecer nuestros sectores estratégicos. Pues el sector agroindustrial, el sector turístico y el sector de las energías renovables. ¿Qué es la especialización de las regiones? Escoger los municipios del departamento y mirar cuál es la vocación que tienen los municipios, cuál es la productividad que tienen cada uno de esos municipios y a qué le vamos a apostar nosotros dentro de esa vocación y esa especialidad que tienen. Algo que es importante es la conectividad. Nosotros hemos entendido que este departamento, cuando hablamos Villavicencio, Bogotá, esa vía que ahora en junio comenta 50 años de la tragedia de Quebrada Blanca y aún estamos con problemas de la vía. Seguimos trabajando con el gobierno nacional para que esos 16 puntos críticos de la vía, esos recursos que tiene el gobierno nacional, sean asignados. En ese sentido hemos planteado proyectos que son grandes, que son macro, que requieren del compromiso de la nación y que son oportunidades para la nación. Yo he hablado reiteradamente del paso bioceánico. Pero también tenemos proyectos que son de la transversalidad y de las posibilidades que tiene el departamento de acuerdo a lo que las subregiones tienen para dar. Honrando un compromiso de campaña, casa de vicio que me reporten la misma que procederé a demoler. Y eso comenzamos a hacer. También estamos estudiando si, apegados a esa misma disposición normativa que está en el Código Nacional de Policía, podemos también derribar domicilios que se estén utilizando para la explotación sexual de nuestros niños y jóvenes. Honrando, digamos, lo que representan los departamentos, la federación que nos aglutina a todos, es tener presente que hoy las regiones tomamos la palabra y esperamos a través de cambios constitucionales, tomemos también el poder para entregarle mejor nivel de vida a nuestros paisanos y transformar estos bellos territorios que tenemos ocasión de dirigir. ¿Listo? Muchas gracias. Ok. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.